Que tú tienes poco inicial, no importa, coge para acá, Jan Mueble, coge para acá. Además, en Jan tú encuentras toda la variedad que necesitas en tu hogar. Una lavadora, una estufa, un cilindro de gas, tú encuentras un inversor, las baterías con dos años de garantía. Tú la encuentras en Jan Mueble. Ese es el único lugar donde si tú compras un juego de aposento, sale el comedor, tú te llevas tus regalos. Por ejemplo, si compras un juego de aposento, tú te llevas un abanico totalmente gratis y un juego de colcha cortesía de la empresa. Y eso es porque Jan es lo que te conviene. Recuerda también que tenemos nuestras ofertas en aires acondicionados para este calor. Combátelo con un aire de Jan Mueble. Jan es lo que te conviene.